Su trabajo y vocación es garantizar la salud de las personas, pero con la llegada de la pandemia, su labor ha ido más allá de las obligaciones profesionales, con jornadas agotadoras llenas de esperanza y fuerza para la recuperación de miles de personas. La experiencia que me dio vivir en el hospital con esta grave enfermedad ha hecho que yo tenga más conocimientos, más formas de manejar la enfermedad. Por lo consiguiente, estoy feliz de poder ayudar a la sociedad. Después de estar teniendo tantas vivencias en el día, uno llega a la casa y muchas veces uno tiene el sentimiento de liberar todas esas emociones mediante una oración, llorar, tal vez contando alguna experiencia con nuestro ser amado que nos acompaña en casa. Porque si uno ha vivido tantas cosas, tanto dolor ajeno, que ese dolor ajeno nosotros, por ser humanos, también lo vivimos y nos afecta. Creo que uno de los sacrificios más grandes ha sido el dejar de lado prácticamente a toda su familia, a todas las actividades que realizaban por el brindar una atención y el garantizar, el salvaguardar la vida de la población. Han luchado contra un enemigo invisible, que en algunos casos los ha llevado a vivir en carne propia la enfermedad, como es el caso del infectólogo Ernesto Navarro Marín. Lo digo porque realmente siento yo que cuando tenía la enfermedad, ese sufrimiento personal y uno como médico sabiendo que el de venir de un día para otro, que tengo un poquito de oxígeno, que me falte el oxígeno y que me van a poner un reservorio, que me van a poner una cánula especial que pasa 50 litros por minuto y que finalmente si no pasa eso y no logro salir de eso, me intubo y en cuidado intensivo, después de 13 días de ingreso en un hospital privado, vuelvo a la vida y en ese momento dice uno, bueno, ¿por qué Dios me tiene acá? Los médicos reconocen que cada día se aprende más sobre la pandemia, lo cual ha dejado dentro de sus víctimas a mucho personal de primera línea. Ver fallecer prácticamente más de un centenar de colegas, maestros nuestros, en los que se intentó hacer todo lo posible y no había ni conocimientos ni recursos. No hay palabras que describan la impotencia que se siente cuando existe la pérdida irreparable de una vida a consecuencia de esta pandemia. Y por otro lado es contrastante la felicidad que se puede llegar a sentir cuando damos de alta a un paciente. Después de más de un año de pandemia, los mismos médicos dan un mensaje de aliento a sus colegas. Puedo decir que es muy difícil encontrar las palabras de agradecimiento y admiración para todos mis colegas que han dado el todo por el todo por el prójimo, valientemente, porque aún con el riesgo de estar infectados, siempre estuvieron luchando ahí y siguen luchando ahí. Que nos sigamos cuidando, porque cuando de salvar vidas se trate, debemos estar ahí, al pie del cañón, con nuestras patas, como pudo el de guerra, y así poder actuar de forma oportuna, como hasta hoy se ha hecho. Que sigamos luchando, somos la piedra angular de nuestro sistema de salud. Ánimo muchachos, yo sé que lo vamos a lograr, yo sé que vamos a vencer esta enfermedad. Abigail Castro, TCS Noticias.